En este momento vamos a verificar si tenemos Java instalado en nuestra máquina. Para darnos cuenta, vamos a nuestra consola, vamos a dar clic en el botón de inicio, luego vamos a Run, y para ingresar en la consola escribimos CMD. Una vez en la consola, escribimos el comando Java para ver si tenemos la máquina virtual de Java instalada en la computadora. Hacemos clic y vemos esta advertencia. Esto es un error. Esto significa que Java no está instalado en mi computadora. De modo que debo de configurar la variable de entorno path, que es la que le dice, en este caso a Windows, donde están los programas ejecutables. Para saber donde está el archivo ejecutable de Java, hago lo siguiente. En este caso mi Windows está en inglés. Voy a proceder, voy a My Computer, voy para el disco C, Voy para Program Files, y aquí busco el folder Java. Dentro del folder Java están todas las instalaciones de Java. En este caso vemos un JDK y un JRE. La diferencia es que el JDK, JDK significa Java Development Kit, es una herramienta que tiene las funcionalidades de compilar y de correr aplicaciones en Java. Mientras que el JRE solamente me provee la opción de ejecutar programas en Java. En este caso vamos a entrar a la JDK, que es el que me interesa, porque quiero correr y ejecutar. Una vez dentro de este folder, vamos a la carpeta BIM, que es donde están los ejecutables. Una vez dentro de esta carpeta, puedo ver la ruta que me interesa, la ruta de los ejecutables de mi JDK de Java. Luego, copio esta dirección, luego vamos a My Computer, Properties, opciones avanzadas, variables de entorno, y vamos a buscar dentro de las variables de sistema, la variable path. Editamos, editamos esta variable, y dejamos lo que tiene, lo dejamos intacto. Vamos al final, ponemos punto y coma, y hacemos paste de lo que habíamos copiado anteriormente. Fíjense aquí, copiamos la dirección de los ejecutables de Java. Aceptamos, estamos aquí, nueva vez, y aceptamos. Si se fijan, esta es la consola que yo abrí a su momento. Todavía no están los cambios visibles. Para que sean visibles, tengo que cerrar. Y a partir de ahora, cada vez que abra una consola nueva, pues ya tiene reflejado estos cambios. Y desde que escribo Java, pues pueden ver que ya como él reconoce el comando. Para ver que versión de Java tengo instalado, puedo escribir java espacio guión version. Fíjense aquí, en este caso tengo la versión 1.6.0, y puedo ver la versión del compilador. Recuerden que el compilador es java c, de java compiler. Ecribo java c guión version, de modo que veo que tengo la versión 1.6.0 del compilador. Ahora bien, puede ser que usted no tenga acceso a darle propiedades a mycomputer por restricciones en su computador. En ese caso, pues, puede hacerlo de la siguiente manera, y es manualmente, desde la consola. Usted puede decir, setPath es igual a esta ruta que está aquí. Básicamente lo mismo, pero manualmente. En el caso de que usted no tenga acceso por restricciones si está en una computadora pública o algo. SetPath igual, abro las comillas, pongo esta ruta, y fíjense como tengo acceso a compilar y ejecutar programas en java.